Apenas concluyó ayer la jornada de vacunación anticovid de refuerzo a personas de 50 a 59 años en Cancún y este jueves comenzó para los de 40 a 49, siendo en esta ocasión una mejor afluencia que con la que terminó la anterior, pero aún menos que durante el proceso de inmunización con la primera y segunda dosis, destacaron los asistentes. Y es que hay quienes ya se confiaron de tener las dos primeras vacunas, señalaron algunos entrevistados, quienes dijeron no haber tenido reacciones adversas durante las primeras dosis y no lo esperan ahora con el refuerzo, que en su caso es de la misma marca, AstraZeneca, aunque se pueden aplicar este refuerzo aún si recibieron como esquema otras marcas. Excelente, la verdad yo me siento muy agradecida y muy satisfecha con la atención que nos han brindado. ¿Fue más rápido el proceso el día de hoy? Sí, demasiado. Me he dado cuenta que en cada vacunación los chicos como que ya les saben del trabajo y ya están, pero al día, ¿no? Y es más rápido. Yo me vine desde un poco tarde, dije, yo llegué aquí como las ocho más o menos. Mi foto fue muy rápido, muy ágil, hay mucha agilidad. Oiga, y nos comentaba que comparado con jornadas anteriores fue más rápido. Nos comentan también que hay menos gente que llega por esta tercera dosis. ¿Cómo lo ven? Sí, yo la primera vez que vine empezamos de acá, le di toda la vuelta, la segunda más o menos, pero ahorita veo muy poca gente. Se me hizo muy rápido. ¿A quién cree que se le va a esta situación? No sé, creo que la gente se está confiando demasiado y quizás este, no es eso, se está confiando demasiado, pero no, todavía está el problema de salud, todavía existe. ¿Usted qué siente ya al recibir esa tercera dosis? Un alivio, un alivio. Me siento más protegida y me siento contenta porque pues ahorita no he podido viajar, ahora siento ganas de poder viajar y estar un poco más con la familia, con sana distancia, claro, pero convivir un poquito más de tanto aislamiento que hemos tenido. Excelente, rápido. ¿Comparado con los anteriores? Hasta, bueno, los anteriores estuvo un poquito lento, pero esta vez estuvo más rápido, creo que fue. ¿Cómo ve la cantidad de gente que está llegando? Pues está llegando más o menos, o sea, ahorita está muy tranquilito. ¿Comparado con cuando se vino la primera? No, era más el tiempo que le esperan para la vacuna. Ya más, 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 este, más seguro, me siento más tranquilo. ¿Entonces lo hace por su propia seguridad o porque se lo están fiel en el trabajo? No, por mi propia seguridad y por la familia iba. ¿Cómo se sintió durante las dos primeras dosis que le aplicaron? Estuvo bien, no, no. He escuchado a este compañero de que sí, sí les dio temperatura, dolores y tal, la cosa, no, pero en mi parte estuvo tranquilo. Señalaron que recibir esta dosis de refuerzo les da mayor seguridad y no han tenido reacciones adversas mayores, por lo que invitaron a quienes aún dudan a acudir a inmunizarse. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.